Sagitario Tarot, bienvenido a este furosco, vamos a ver cuál es ese mensaje. Que tienen mis guías espirituales para ti en este preciso momento, si estás aquí es porque así lo han querido. Empecemos con tu inicial, más o menos tu inicial de poder, ¿sabes tú que puede coincidir con el nombre o el apellido? Una persona especial, alguien nuevo que tú vayas a conocer, una persona que quizás sea importante o vaya a ser importante para ti. Acuérdate del nombre o apellido, ¿no? Ahí están las iniciales que te han dado, es la A y la Z, la A y la Z. Consejo general para todos los Sagitarios en este momento, ahí está. Tres de copas, felicidad absoluta y una muy buena noticia. Una muy buena noticia se acerca para ti, se aproxima una excelente noticia. Veo que esto te va a llenar de muchísima felicidad o te veo celebrando, festejando algo. Te veo muy, muy feliz, muy contento, muy alegre. Me alegra por ti, me da mucha satisfacción lo que siento que se aproxima. Recuerda que esta lectura no tiene cabida específica, puede ser en cualquier momento de tu vida, el momento que tú escuches este video. El consejo es más que claro. Sé feliz, Sagitario, la vida es tan corta. Sé feliz, sé feliz con lo que tienes, sé feliz en el proceso, sé feliz con lo que estás haciendo en este preciso momento. Si eres feliz, el destino te lo compensará. Ah, ser feliz es una decisión. También dice que tengas mucho cuidado con las infidelidades. Cuidado con involucrarse en relaciones de tres, porque veo que esta va a estar muy cerca de ti. ¿No? Al final del video encontrarás un interactivo que responde a una pregunta con sí y con no. Es cuestión nada más de que tú elijas una carta y te estarán respondiendo. Veamos, mi querido Sagitario. Reina de espadas. Alguien se acerca a decirte algo o alguien tiene un chisme por ahí. Estás involucrado o involucrada en un chisme. Yo siento que alguien viene a decirte algo a ti. Viene a decirte, mira, están diciendo esto y esto y esto. Y dice que no vas a caer en el error de criticar o discutir con esa persona. Simplemente escucha. Es una semana o una temporada para escuchar. Para no caer en estos círculos viciosos. Para no dejarte llevar por eso. Cuidado con las familias, porque a veces también los familiares no cuidan sus palabras. No miden la manera de decir las cosas. Y esto puede herirte mucho. Se acerca una visita. Se acerca una invitación a una visita. Llegan personas de tu agrado alrededor tuyo. Te observo feliz. Te veo tranquilo, tranquila. La justicia significa para ti, en este caso, la llegada de algo nuevo. Algo bueno. La justicia también es un papel, un documento, una respuesta. Algo que estabas esperando y te llega. Por eso te veo con mucha felicidad. Te veo saltando incluso de la alegría de haber recibido esta situación. La justicia es el punto de equilibrio que te da lo que tú estás buscando. Es como si el destino dijera, bueno, me pediste tanto esto. Toma, te lo doy, recibemelo. La carta del rey de copas. Representa a una persona que te quiere mucho. Que esta semana quizás te vaya a necesitar. Vaya a estar enfermo o enferma. Y vaya a necesitar de ti. Se te pide mucha paciencia para esta persona. Veo que vas a estar cerca de él o de ella. En las cuestiones sentimentales. El haz de báculos representa todo lo nuevo. Las nuevas oportunidades y los nuevos caminos. Dice que emprendes un nuevo camino en las cuestiones sentimentales. Dice que ahorita mismo se abre una puerta inmensa en la parte sentimental. Que te hace ver la vida de otra manera. Te hace ver o sentir de otra manera el amor. Porque últimamente te habías cerrado un poco para eso. La carta del loco. Me dice que las parejas, los solteros. Las personas que no tienen a nadie en este momento. Van a estar de enamoradizos. ¿Qué te quiero decir? Ese loco que aparece con esa mariposa. Habla de una persona que se interesa o se estará interesando por varias gente a la vez. O las personas, muchas personas se van a estar interesando por ti a la vez. Tanto que puedo observar poliamor. Eso que le llaman poliamor. O de pronto relaciones abiertas. O encuentros con varias personas al tiempo. Observo muchas oportunidades, opciones a tu alrededor. Las cuales al parecer vas a tomar. Digo al parecer porque yo te veo muy contento haciendo esta situación. Cuatro de espadas. Cierras un capítulo de tu vida para siempre. Te veo un poco enojado o enojada con alguien. Deja los rencores a un lado. Simplemente perdona y sella. Te veo sellando una etapa en tu vida. Te veo cerrando definitivamente algo. Y muy ilusionado o ilusionada con lo que viene para el futuro. Solteros y solteras. Seguir hacia adelante. Personas nuevas en tu camino. Gente nueva. Experiencias nuevas. Caminos nuevos. Los que están saliendo con alguien ya. La emperatriz. Posibles relaciones. Las cosas ya un poco más sensatas. Ojo por allí con embarazos no deseados. Porque se pueden dar. Y también dice que hay responsabilidad afectiva entre los dos. Es decir, esta etapa ya está pasando a un enamoramiento. La persona con la que estás saliendo se encuentra o se siente enamorada de ti. Se siente encapsulada por ti. Se siente anonadado o anonadada con tu belleza. Es una persona que se podría decir está enamorada de ti. Los que ahorita mismo preguntan por alguien en específico. El ocho de pentáculos. Dice que esta persona está muy concentrada en lo que está haciendo. Por eso quizás no se ha manifestado. Pero que le des un chance unos días más. Para que veas que si te va a notificar o si se va a aparecer. Por ahora se le ve ocupado. Se le ve ahorita mismo a esa persona concentrado en algo que está haciendo. Pero dice que con el tiempo pues la situación va a mejorar. Y tendrás ese contacto. Parejas. La carta del caballero de oros. Los hombres. Los caballeros con muchas buenas intenciones positivas en la relación. También con muchas ganas de algo nuevo. O muchas ganas de comprar algo. Los veo ahorrando mucho. Los veo teniendo de pronto ahorita mismo ciertas incomodidades. Para poder luego lograr algo. Veo posibles viajes en pareja. O posibles compras. En cuanto a los exes. La carta de la estrella. Alguien tiene la ilusión de todavía recuperar algo. Alguien guarda en el fondo de su corazón. La ilusión de que una persona regrese. La ilusión de que una persona le perdone. La ilusión de que algo se dé. Lastimosamente para decirles a ustedes. La carta de la santa muerte representa el no. Por lo tanto es decir. Las parejas, exparejas. No hay posibilidades de regreso. No es lo más conveniente. Me da pena bajarte de esa nube si eres tú. Pero quiero que sepas que no es para nada conveniente el pasado. Por el contrario. Dios tiene un nuevo futuro. Un nuevo destino para ti. El as de espadas es la justicia. Es el triunfo. Y eso es lo que Dios quiere contigo. No quiere verte sufrir. No quiere verte a medias. No quiere verte en una relación de tres. No quiere verte mendigando nada. Dios lo quiere todo para ti. Así que no conviene el pasado. El sol brilla. La puerta se abre. Y algo nuevo viene hacia aquí. Vámonos con tu pregunta. Se responde con sí y con no. Opción uno. Opción dos. Opción tres. Elige una de esas cartas. Opción número uno. Es un no. El siete de báculos. Hay muchos obstáculos para que eso se dé. Opción número dos. Es un no. Muchísimos obstáculos también para que eso ocurra. El tres es un sí. Es un sí rotundo. Sí va a ocurrir. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Te veo en mis en vivos. Dios te bendice. Chao, chao.